Parece que para ser candidato de Morena es forzoso haber pertenecido al PRI. La opción del partido del presidente para gobernar Tamaulipas se llama Américo Villarreal Anaya, Américo Villarreal. Cardiólogo de profesión, director del Hospital de Ciudad Victoria, coordinador médico en Petróleos Mexicanos y miembro del PRI desde 1983, el doctor Villarreal saltó a Morena en 2016 y eso le permitió llegar a ser senador actualmente con licencia. Suertudo, porque entre los 38 candidatos de Morena, él resultó el elegido para la contienda. El doctor acaba de ser denunciado por acoso sexual y violencia de género. Una mujer identificada como María del Rocío Hernández aseguró que cuando trabajó para él en el Senado, la dejaron en el abandono, enferma de COVID y con un embarazo. Efectivamente, después de que hicimos el proceso de reflexión y le volver a interiorizar el nombre y preguntar, fue una compañera de Morena. En un inicio, Villarreal negó conocerla, pero luego dijo que siempre sí y que la apoyó en todo momento. El asunto murió en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. No creemos que Villarreal esté preocupado y menos si voltea a ver a su compañero Félix Salgado Macedonio. ¿Le dará Tamaulipas a Morena? Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2022 en Latinos.